República de Corea, un país asiático con grandes oportunidades comerciales, pone a tu disposición a través de Invacar Import la venta de camiones y microbuses desde la gran ciudad de Seúl. Y si tú quieres emprender o ampliar tu negocio, esta información te interesará. Buscas comprar camiones o microbuses para tu negocio, asesórate con los líderes. Aquí en Invacar te ayudamos a identificar cuál es el modelo de camión que tú necesitas, acorde a las necesidades de tu negocio. Te damos alternativas que se acoplen a tus necesidades, brindándote una amplia gama de camiones entre los cuales puedes escoger alas de gaviota, cama larga, cabina sencilla, doble cabina, cajón refrigerado y cajón seco. Además, contamos con microbuses para el transporte de personal o turismo. Una vez contamos con tu aprobación, no tienes que hacer más. Invacar se encarga de hacer todo el proceso logístico. Y finalmente, te entregamos tu camión o microbús liberado de aduana, con póliza y compraventa. Recuerda que la asesoría es personalizada y completamente gratis. Somos importadores directos sin intermediarios. Puedes contactarnos al 7095-1107 y con gusto responderemos todas tus preguntas. Te garantizamos un servicio de calidad porque somos Invacar Import, líderes en importación. 肉as indígenas sin intermediarios. Co2-unión el 110% y contenido conոrabáiotico regardingamiento XMI-PAN. Este es un servicio de salud que se utilizan más друзaa. Pueblo Lap